Y en temas poco agradables, en Goaxaca fue asesinada a balazos la precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivón Gallegos. El hecho ocurrió el pasado sábado en la entrada del municipio, mientras la representante de los partidos PRI-PAN y PRD viajaba en una camioneta con un hombre que resultó gravemente herido. La Fiscalía de Goaxaca inició una investigación con perspectiva de género. En México, la violencia contra los personajes ligados a la política no cede mientras avanza el proceso electoral. Y es que desde que arrancó la carrera rumbo a las urnas el 7 de septiembre de 2020 y hasta este mes de marzo se han registrado 238 agresiones contra políticos en total, 238. El saldo ha sido de 218 víctimas entre precandidatos, candidatos, exalcaldes, regidores, funcionarios, partidistas o de gobierno. 61 de ellos fueron asesinados. Esto representa dos en promedio por cada una de las 28 semanas de este proceso electoral. 18 de las víctimas aspiraban a puestos de elección en Veracruz, en Guerrero, en Quintana Roo, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Oaxaca. En lo que va de este mes, el número de políticos asesinados asciende a seis desde que el gobierno anunció su estrategia de seguridad para los candidatos. Y nos vamos a Guanajuato. Ahí, tres agentes de la Fiscalía General de la República fueron asesinados y abandonados dentro de una camioneta a la altura de la comunidad de Campuzano. No se dio a conocer la identidad de los agentes, quienes portaban sus credenciales al momento de ser acribillados. Guanajuato es el segundo estado con más elementos de seguridad pública asesinados en lo que va de este año, con 16 casos. Guanajuato es el segundo estado con más elementos de seguridad pública asesinados.